Música La niña que te mueve es la que te va a hacer gozar Moviendo bien la cola pa' del Andy para atrás La niña que te mueve es la que te va a hacer gozar Moviendo bien la cola pa' del Andy para atrás Me gusta esa E, baila para mí Moviendo la cola para abajo todo hace Me gusta esa E, baila para mí Moviendo la cola para abajo todo hace Abriendo la tenama, bajando la cadera Pimita está re buena, bien buena, que buena Abriendo la pierna, va bajando la cadera Pimita está re buena, bien buena, que buena Pimita está re buena, bien buena, que buena La cuña que te mueve es la que te va a hacer gozar Moviendo bien la cola pa' delante y para atrás La cuña que te mueve es la que te va a hacer gozar Moviendo bien la cola pa' delante y para atrás Me gustas a él, baila para mí Moviendo la cola para abajo todo hacer Me gustas a él, baila para mí Moviendo la cola pa' delante y para atrás Me gustas a él, baila para mí Pimita está re buena, bien buena, que buena Aprendo la pierna, va bajando la cadera Pimita está re buena, bien buena, que buena Esa Pimita está re buena, bien buena, que buena Esta es la cumbia agachadita pa' que mueva la colita Meñando la cinturita y te la traigo pa' gozar Esta es la cumbia agachadita pa' que mueva la colita Meñando la cinturita y te la traigo pa' gozar Agachadita agachadita te la traigo pa' gozar Agachadita agachadita pa' meñarnos sin parar Agachadita agachadita te la traigo pa' gozar Agachadita agachadita pa' meñarnos sin parar Esta es la cumbia agachadita pa' que mueva la colita Meñando la cinturita y te la traigo pa' gozar Esta es la cumbia agachadita pa' que mueva la colita Meñando la cinturita y te la traigo pa' gozar Agachadita agachadita te la traigo pa' gozar Agachadita agachadita pa' meñarnos sin parar Agachadita agachadita te la traigo pa' gozar Agachadita agachadita pa' meñarnos sin parar Agachadita agachadita te la traigo pa' gozar Agachadita agachadita pa' meñarnos sin parar Agachadita, agachadita, te la traigo pa' gozar Agachadita, agachadita, va meñando sin parar Así se baila mi cumbia, así se goza mi cumbia Así se baila mi cumbia, así se goza mi cumbia Que sube y sube, que sube la manito sube Así se baila mi cumbia, así se goza mi cumbia Así se baila mi cumbia, así se goza mi cumbia ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Así se baila mi cumbia El que quiera bailar, el que quiera gozar Que se venga, que viola, la vamos a pasar Que se venga, que viola, la vamos a pasar El que quiera bailar, el que quiera gozar Que se venga, que viola, la vamos a pasar Bajando la cadera, menea, menea Bajando la cadera, menea, menea Levanta la mano para que te vea Levanta la mano para que te vea Bajando la cadera, menea, menea Bajando la cadera, menea, menea Levanta la mano para que te vea Levanta la mano para que te vea El que quiera bailar, el que quiera gozar Que se venga, que viola, la vamos a pasar Que se venga, que viola, la vamos a pasar El que quiera bailar, el que quiera gozar Que se venga, que viola, la vamos a pasar Bajando la cadera, menea, menea Bajando la cadera, menea, menea Levanta la mano para que te vea Levanta la mano para que te vea Bajando la cadera, menea, menea Bajando la cadera, menea, menea Levanta la mano para que te vea Levanta la mano para que te vea Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penura de mi habitación Cuando tantas veces hicimos el amor Estás sufriendo mi corazón Estás sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Ya no sé ni en qué pensar Y si te debo perdonar Y si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Que difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Que me hace tanto daño Es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penura de mi habitación Donde tantas veces hicimos el amor Estás sufriendo mi corazón Estás sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Ya no sé ni en qué pensar Y si te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti ¿Quién me acompaña? ¿Quién me acompaña? Hasta la mañana Bailen mi cumbia Bailen muchachos Muevan la pibas Muevan la pibas Y con el guacho Muevan la pibas Y con el guacho ¿Quién me acompaña? Huepa, huepa Huepa, huepa, huepa ¿Quién me acompaña? Hasta la mañana Bailen mi cumbia Bailen muchachos Muevan la pibas Y con el guacho Bailen mi cumbia Bailen muchachos Muevan la pibas Y con el guacho ¿Quién me acompaña? Hasta la mañana Bailen mi cumbia, bailen muchachos Muevan las pibas y con el guacho Bailen mi cumbia, bailen muchachos Muevan las pibas y con el guacho Muevan las pibas y con el guacho Huepa, 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 huepa Dale que va, dale que va Levantando las manos de aquí para allá Dale que va, dale que va Levantando las manos de aquí para allá Levantando las manos de aquí para allá Que las pibas van bailando Y la tibita beñando Que la tibita no me caiga Yo quiero arriba, arriba las palmas Que la tibita no me caiga Y la tibita beñando Que la tibita no me caiga Yo quiero arriba, arriba las palmas Yo quiero arriba, arriba las palmas Dale que va, dale que va Levantando las manos de aquí para allá Dale que va, dale que va Levantando las manos de aquí para allá Levantando las manos de aquí para allá Que los pibes van bailando Y la pibita meñando Que la pibita no me caiga Yo quiero arriba, arriba las palmas Que los pibes van bailando Y la pibita meñando Que la pibita no me caiga Yo quiero arriba, arriba las palmas Yo quiero arriba, arriba las palmas Dale que va Eh guacho dale dale prendete a la gira Yo me quiero ir yo quiero salir Me voy con los pibes re de competir Si pinta una joda nos vamos a bailar Y en la noche está el pañal y yo la voy a delirar Y en la noche está el pañal y yo la voy a delirar Nos vamos todos de gira con las palmas bien arriba Que la fiesta ya comienza vamos todos a bailar Nos vamos todos de gira con las palmas bien arruinadas Que la fiesta ya comienza vamos todos a bailar Yo me quiero ir yo quiero salir Me voy con los pibes re de competir Si pinta una joda nos vamos a bailar Y en la noche está el pañal y yo la voy a delirar Y en la noche está el pañal y yo la voy a delirar Nos vamos todos de gira con las palmas bien arruinadas Que la fiesta ya comienza vamos todos a bailar Nos vamos todos de gira con las palmas bien arruinadas Y en la fiesta ya comienza vamos todos a bailar Yo me quiero ir yo quiero salir Me voy con los pibes re de competir Si pinta una joda nos vamos a bailar Que la noche está el pañal y yo la voy a delirar Que la noche está el pañal y yo la voy a delirar El ritmo que les traigo es para que muevan la cola El ritmo que les traigo es para que muevan la cola Para que bailen mi ritmo bien viola Para que bailen mi ritmo bien viola El ritmo que les traigo es para que muevan la cola El ritmo que les traigo es para que muevan la cola Para que bailen mi ritmo bien viola Para que bailen mi ritmo bien viola El meñahito, el meñahito Abro las piernas voy bajando despacito, despacito El meñahito, el meñahito Todas las pibas para abajo, para abajo, ese culito El meñahito, el meñahito Abro las piernas voy bajando despacito, despacito El meñahito, el meñahito Todas las pibas para abajo, para abajo, ese culito El meñahito, el meñahito Y el meñahito, su culito El ritmo que les traigo es para que muevan la cola Para que bailen mi ritmo bien viola Para que bailen mi ritmo bien viola El ritmo que les traigo es para que muevan la cola El ritmo que le traigo es para que muevan la cola Para que baile mi ritmo bien viola Para que baile mi ritmo bien viola El meñahíto, el meñahíto Abro las piernas, voy bajando despacito, despacito El meñahíto, el meñahíto Todas las pibas para abajo, para abajo, seculito El meñahíto, el meñahíto Abro las piernas, voy bajando despacito, despacito El meñaito, el meñaito, todas las pibas para abajo, para abajo, ese culito. Te importa la boya, sonido mix. Abriendo la perna, va bajando la cadera, me gusta otra vez, fuera para mí. Abriendo la perna, va bajando la cadera, me gusta otra vez, fuera para mí. ¡Ey, guacho! Saquilla que te mueves, la que te va a hacer gozar, moviendo bien la cola pa' delante y para atrás. Saquilla que te mueves, la que te va a hacer gozar, moviendo bien la cola pa' delante y para atrás. Me gusta esa E, baila para mí, moviendo la cola pa' delante y para abajo, todo hace. Me gusta esa E, baila para mí, moviendo la cola pa' delante y para abajo, todo hace. Abriendo la perna, va bajando la cadera, me gusta otra vez, fuera para mí. Abriendo la perna, va bajando la cadera, esa pibita está re buena, bien buena, que buena. Dale que va, dale que va, levantando las manos de aquí para allá, dale que va, dale que va, levantando las manos de aquí para allá, levantando las manos de aquí para allá. Que los pibes van bailando, y la pibita meñando, que la pibita no le caiga, yo quiero arriba, arriba las palmas. Que los pibes van bailando, y la pibita meñando, que la pibita no le caiga, yo quiero arriba, arriba las palmas. Yo quiero arriba, arriba las palmas. Eh guacho, dale, dale, prendete a la gira. Yo me quiero ir, yo quiero salir, me voy con los pibes de competir, si pintas una joda nos vamos a bailar. En la noche tan pañales, yo la voy a deligar, en la noche tan pañales, yo la voy a deligar. No vamos a todo donde quiera, con las palmas y una ruta, que en la pibita se comienza, vamos todos a bailar. No vamos a todo donde quiera, con las palmas y una ruta, que en la pibita se comienza, vamos todos a bailar. Yo me quiero ir, yo quiero salir, me voy con los pibes de competir, si pintas una joda nos vamos a bailar. Yo en la noche tan pañales, yo la voy a deligar, yo en la noche tan pañales, yo la voy a deligar. El meñahito, el meñahito, abro las piernas, voy bajando, despacito, despacito. El meñahito, el meñahito, toda la ruta para abajo, para abajo, ese culito. El meñahito, el meñahito, el meñahito, es para que me van las bolas, el meñahito, es para que me van las bolas. Para que me van las bolas, para que me van las bolas, para que me van las bolas, el meñahito, es para que me van las bolas, el meñahito, es para que me van las bolas, el meñahito, es para que me van las bolas, el meñahito, es para que me van las bolas, el meñahito, es para que me van las bolas, el meñahito, es para que me van las bolas, el meñahito, es para que me van las bolas, el meñahito, es para que me van las bolas, el meñahito, es para que me van las bolas, el meñahito, es para que me van las bolas, 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 para que me van las bolas Sonido Mix